Camila, 28 años. Se sube al bus sin mantener la distancia mínima de un metro y medio. No lo sabe, pero la persona que va a su lado es positivo para COVID. Llega a casa, saluda a Paula, su hija de 9 años, y a su abuela Rosa de 72. Camila es asintomática. Su hija tiene fiebre. Su abuela no puede respirar. Todas son positivo. Paula y Camila se recuperan. Rosa fallece. Camila, ¿por qué no tomas la distancia mínima? Su excusa, ya uso tapabocas. ¿Para qué más? Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir.